Henry Daniel Márquez, de 18 años de edad, fue capturado por la policía en la colonia Las Flores de esta cabecera departamental por el delito de agresiones. A las 16.35 horas del día de ayer, día martes 10 de diciembre, personal policial de la subdelegación centro de esta delegación procedieron a la captura de Henry Daniel Márquez, de 18 años, por el delito de lesiones en perjuicio de una persona del sexo masculino. La aprehensión se realizó por orden del Juzgado de Paz de Gotera por haber agredido a un hombre del cual la policía no dio su nombre. La detención se realizó mediante una orden de captura, según el oficio 1336, girado por el Juzgado de Paz de San Francisco Gotera. El procedimiento se realizó en el barrio Las Flores de la ciudad de San Francisco Gotera. El reúneó el cargo y aún la policía le atribuye la participación de organizaciones pandilleriles. El sujeto es de la pandilla MS que opera aquí en esta ciudad. Fíjense que solo tenemos aquí los datos de la orden girada por la jueza. No tenemos mayor información sobre la víctima. ¿Lesiones? Tampoco hay un poco más de datos ahí sobre cómo fue el procedimiento, cómo fue la acción que ejecutó la persona. Yo no tengo que ver con ese muchacho. El muchacho dice que yo lo golpeé, pero yo en ningún momento le he golpeado al muchacho. ¿No le hiciste nada? No, yo en mi casa estaba cuando me llegaron a traer los señores agentes. ¿Entonces sos inocente? Sí, yo no era gente delito. Yo los he quedado más gustados, pero es como yo ahí los miro, pero el muchacho no me meto con nadie. ¿No tenías problemas con ellos? No, no me meto. Nunca he tenido problemas con las familias. ¿Son vecinos? Sí, ahí cerca viven, pero no tan cerca. Según señaló el vocero de la Corporación Policial, en San Francisco Gotera ha bajado el accionar Pandilleril por la implementación del programa Control Territorial. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.